Dentro de unos pocos días estaremos realizando que es seguir acercando nuestros programas educativos de tipo psicológico, etc. El curso de verano va a iniciar el día 11 de julio, prácticamente va a ser el mes de julio, a partir de ese día la duración de estos en los parques.